Para recibir la gloria de Dios, digan ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, así que por tu confesión lo vas a recibir, ¡Aleluya! Porque lo que te atreves a decir es lo que vas a recibir, ¡Aleluya! Así que atrévete esta noche, no te intimides delante de la presencia de Dios Dios te ha dado un espíritu de poder, ¡Aleluya! Para que confieses con tu boca que Cristo vive, que Cristo te sana, que Cristo te perdona, ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios, venga, entira tu rostro en esta noche, ¡Aleluya! Y yo digo que es tiempo que converses con tu Padre que está en los cielos, ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, nuestro hermano Rion empieza a adorar en el nombre del Señor y todos oramos con Él en el nombre de Jesús de Nazaret, ¡Aleluya!